Hola chicos, ¿qué tal? Aquí ya Cabo Este es Kevin Diga hola Kevin Diga hola No, no puedes grabar Kevin, ¿estás haciendo con YouTube? No, no No te vas a hacer nada Diga hola baby ¿Qué? ¿Qué? Ok Papi, ¿se hacen como un video? Dámelo Ah, sí, tú Ya Saludos Mire Así estamos comiendo en el norte Así se comen en el norte Por un pozole Saludos Saludos para sus cinco fans de Hace Saludos para sus cinco fans de Hace Ay, papi Ay, papi Ay, el sasen de Coyuto El sasen de Coyuto El sasen de Coyuto El sasen de Coyuto Ay, papi ¿No? Ay, papi Cuéntate Todo humor Ahí quiera mi mamá Un amor Se ha comiado mi mamá Se ha comiado mi mamá Kevin, ¿qué estás haciendo? Nada ¿Nada? ¿Como? ¿Escucho? ¿Como? ¿Como? Escribete. ¿Como? 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 Bien, ¿Como? ¿Qué es eso?